Hola a todos y a todas, soy Busio y hoy me complace anunciaros una nueva colaboración entre Movistar España y Fortnite Battle Royale. Hace muy pocos minutos anunciaron oficialmente tanto Movistar España como Fortnite en su página de Twitter la noticia de esta nueva colaboración. Así que vamos a comentarla para que sepáis de qué va y en qué consiste. Teníamos ganas de compartir este acuerdo épico entre dos grandes compañías como es Epic Games y Movistar España. Somos el primer operador mundial que permitirá cargar tus juegos, pases, pavos de Fortnite en la factura de la manera más cómoda y segura. Que sepáis que ya está disponible desde ahora mismo una nueva opción de poder comprar tus pavos y meter dinero dentro de tu juego añadiendola a la factura telefónica de Movistar. Así ya no tenéis que acercaros a ninguna tienda ni tener que usar vuestra tarjeta desde vuestra consola. Así que simplemente tendréis que configurar de alguna forma para que podáis comprarlo y el precio de lo que cojáis os saldrá reflejado en la factura y se os cobrará en dicha factura. Que sepáis que voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a toda la información sobre esta nueva colaboración. Así que simplemente haciendo un clip en el enlace que os dejo en la descripción tendréis toda la información detallada para saber cómo tenéis que hacer para que os salgan reflejado las compras en vuestra factura telefónica. Que sepáis que ahora mismo esta función está solo activa para España. Pero seguramente si funciona correctamente en las próximas semanas estará disponible en el resto de países. El primero ha sido España en dar el primer paso Movistar España y después lo tendremos en el resto del mundo. Es una opción bastante cómoda para muchísima gente que a lo mejor no puede utilizar tarjeta de crédito y tiene que ir hasta la tienda a comprar los pavos o el pase de batalla. Pues desde ya mismo podréis darle a comprar sin tener dinero y se os incrementará en la factura telefónica. Si sois menores de edad esto comentadlo con vuestros padres porque es una opción bastante positiva pero al mismo tiempo tenéis que tener mucho cuidado porque sabiendo que os lo pueden cargar en la factura no derrochéis comprando porque igual después os lleváis una sorpresa a la hora de tener que pagar a Movistar. Que sepáis que no es gratis. Tú le das a comprar pero no lo pagas y después cuando te llegue la factura telefónica te cobrarán la línea de teléfono o lo que tengas contratado con esa compañía y aparte las compras que hayas hecho dentro de tu consola. Acceder al enlace de la descripción y tendréis detallada toda la información y cómo tenéis que hacer. No solo va a estar para Fortnite. Podréis comprar pavos o coins de otros juegos con el mismo método. Es algo muy interesante que acaba de compartir Movistar España y Fortnite hace muy pocos minutos y quería compartirlo con todos vosotros lo antes posible para que estéis informados al máximo de todo. Así que me despido con un fuerte abrazo. Recordaros que subiremos más vídeos a lo largo del día y antes del cambio de tienda justo cuando quede una hora y media aproximadamente para que se cambie la tienda estaremos en directo. Así que nada, os espero para poder disfrutar un día más jugando en equipo con vosotros y conquistar unas cuantas victorias. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.